¡Suscríbete al canal! Y bueno, estaba yo yendo por este camino, iba a ser rápido, creo que ya les había comentado que me iba a adelantar un poco al Skyrim en cuanto a meterme a Dungeons y cosas así, me he metido a 3 Dungeons en estas últimas partidas y he sacado bastantes cosas, se las quiero mostrar de una vez para que no digan, no, es que no te adelantes, que acá yo les avisé porque tenemos el nivel demasiado bajo y si estamos jugando puras partidas de campaña, nunca íbamos a subir, ¿ok? Ok, encontré esta madre que se llama el bastón de zombies, lo que hace es que reanima a un muerto y combate por ti, encontré esta, encontré esta espada de acero, una anterior pero ya la tiré, las flechas de acero ya casi me las acabo, ¿Qué otra madre encontré? Esta también la encontré, esta la encontré, está encantada como pueden ver y encontré pico para poder sacar minerales, entre otras cosas y de atuendo, encontré algunos anillitos, la ropa que ahora traigo es de cuero, más ligera y también tiene bastante armadura, tengo esto también, tengo bastantes cosillas que fui encontrando, ¿vale? Encontré un chingo de pociones, ¿qué más? ¿qué más? Pergaminos también encontré, para que no piensen que yo los saqué de aquí del juego o algo así, me estuve aventurando y eso y bueno, vamos a ver esto que onda, el arte de la magia de guerra, ok, ya está leído y lo podemos tirar, luego había este, el grimorio, también, listo, ya leímos el grimorio, y bueno, he encontrado un montón de tonterías a lo largo, pero cañón, ¿no? Esto no sé por qué lo agarré, vamos a tirarlo, la calavera pues también no me hice para nada, espita no sé para que funcione, supongo que para los barriles de cerveza y eso, encontré una flauta, oh sí, una flauta, a la que bonita, la agarré pues se me hizo interesante, un montón de ganzuas se ha agarrado, entre otras cosas, aquí este material también lo encontré, el corindón, esto también, o sea, he estado encontrando un montonal de tonterías y medias y hace rato lo que pasó es que me fui para acá y se cerró el Skyrim y decía, Skyrim ha dejado de funcionar, entonces no me voy para allá, no me voy para allá y es como pueden ver, estoy bien lejos de la misión, o sea, explore todo esto, todo, todo esto y estuve como en tres cuadras diferentes, hasta estuve otra vez con los putos vampiros y ahora nos dirigimos acá, ok, ¿qué otra cosa les iba a decir? Creo, creo, no estoy seguro, me voy a convertir en vampiro, si alguien sabe la cura para quitarme lo del pinche vampirismo, por favor que me lo hagas saber, porque me caga ser vampiro, todos te odian, todos te quieren asesinar y eso no está chido, ingue su madre, ah no, pero esos son guardias, yo que recuerdo esos son guardias y no te pasa nada, hola guapo, oh es mujer, ok, aquí había una cueva de oso, si no me mal recuerdo, a ver si, aguado, porque aquí hay osos y no están chidos los cabrones, oh ya no está, ah no, miren aquí, bolsa con monedas, 21 de oro, cabrón, qué pedo, quién se le olvida a Subaru ahí, o sea, qué pedo, puta, es que es hasta allá arriba, pero primero, vamos a subirnos estas cosillas, ¿no? miren, ahí abajo me dice está en rojo, necesitamos salud, ahí está 105, vamos a subirlo más, y más todavía, ¿no? estos son los que me ponen ventajas por aumentar, tengo tres puntos, o sea, subí a nivel 7 y éramos nivel 4, estuvo muy bien, la verdad es que yo pensaba que todavía era nivel 5 o nivel 6 cuando mucho, pero pues bueno, no, oh, miren, 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 qué es eso, está padre, herrería, hay muchas más, muy padres, pero espérenme, hay una, ¿qué es? creo que, ah, huevo, no, 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 es esta, es esta, para tenerla bastante punch, ¿no? arquería, esta me gustaría llenarla, la verdad, miren, esta casi no lleva mucho, ahora no uso eficaz de las hembras de piel, cuero eficaz, y de cristal, armadura de cristal, a la verga, ¿qué es eso? a ver, déjenme checar, movimiento diestro, conjunto, no, vamos a ver qué más tenemos, discreción ya tenemos, vamos a darle a abrir cerraduras, que luego se nos presentan esas madres, ¿no? y vamos a ver qué más tenemos, robo, eso de robar no es lo mío, la neta, ya ven que, luego hay mucho pinche pedazo, y aún así, dice que aquí que tenemos muy poca vida, ¿eh? elocuencia para hablar, eh, presusión puede emplear para obtener mejores precios a los mercaderes, y persuadir a los demás, oh, de lo que pides, qué loco, alquimia, no le sé, ¿qué es esto? ilusión, ¿no? conjuración, lanzamiento de hechizos, no, destrucción, estos son como que los gritos y eso, ¿no? el resto de controla, lanzamiento de hechizos, que la mayoría es de lanzamiento de hechizos, y no me agrada, ¿qué es esto? ah, habilidades naturales, habilidades facilitas el lanzamiento de hechizos, este es del grimorio que leímos, respiración acuática, protección de magia y parálisis, lanzamiento de hechizos, oh, qué buena onda, este es para encantar las armas, déjenme ponerle uno a este, y se nos acabó, para ir teniendo un poco de todo, ¿no? mantén los ojos abiertos, órale, ahora me salieron guardias mujeres, porque escogí ser mujer, qué loco, miren, para acá creo que habían unos güeyes, en un campamento, es que en el otro Skyrim, aquí me habían salido hombres, por haber escogido hombre, nórdico, miren, aquí está una güey, bueno, ese güey no se pone mamón, por aquí había uno que vendía, órale, que ese es un gato, en una rata, les vamos a mostrar esos perros descreídos, a quién pertenecen estas tierras, ven, no veo la hora de matar a otro, ah, ya salió hombre ese güey, ese güey está dormido, malditos imperiales descreídos, ah, casa, la casa, esta es la que vende, por los nueve, oh Dios las esperas, me paso la maldita vida esperando, ¿qué necesitas? oh, miren, si vende cosas, ah, y le podemos vender a Paco, oh, su madre, qué bonito, puntos de daño por descarga, y la mitad de daño a la magia, órale, wey, ajá, ay, wey, qué mal objetivo, haciéndole perder 15 puntos, los objetivos saliendo, un daño adicional, ay, ven, esta está bien chida, como esta espada me encontré, pero no con el encantamiento, vale, para que no piensen acá, a la madre, flecha de hierro, peso, valor, tres, ah, no, de acero, de hierro, ¿qué tengo que ver? ah, está cariñoso, pero vende cosas bien chidas, ahora, wey, ahora, le aumenta la resistencia, la descarga, no sé qué es lo de la descarga, la verdad, ah, chinga, oh, está, pero está bien caro, wey, los arcos se infligen, un 15% más de daño, y no, y tiene un chingo de cosas, eh, ah, qué, qué pedo, wey, oh, no, está bien locochón, ¿no? 380, armadura, 19, es como el que traigo, este también lo traigo, magia de restauración, varios, oh, trae minerales, esta vieja, lingote, oricalco, este es de, para las espadas de los orcos, esas madres, hierro, corindón, no sé qué sea, ¿qué es esto? mineral de hierro, ok, no recuerdo, cómo se vendía, maldita sea, ah, ok, ahí está, vamos a venderle, vamos a venderle putería y media, que traigo, wey, punto de daño, scratch, este lo voy a tirar, banda, porque, bueno, primero este, porque es igual que este, ¿se dan cuenta? voy a tirar los dos, la neta, están acá, esas dos manos, y me cagan, esta también la había encontrado, por cierto, se me olvidó decir, esta no la ni la quiero, esta sí me la quedo, a ver, vamos entonces con ella, a ver qué le compramos, ah, está bien mamón, wey, vean, no manches, está bien fresa, wey, este, no sé, peso 8, daño 12, 5, ¿qué es eso? hay nada, no, 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 esta se me hace muy chingona, 9, 9, ah, pero 1052, vete a la goma, esa la puedo encontrar en un dungeon, eso no es pedo, en qué dungeon, quién sabe, no, pero, de hecho, basada en las misiones, te dan una de estas, lucha de acero, 10, vamos a comprárselas todas, chingue su madre, a la madre, flecha orco, valor 9, tiene 13, me las llevaré, si no, ay no mames, es la que yo le vendí, no, se pasa de verga, oh, qué es esto, wey, hecha de guerra, orco, qué pedo, espérate, ah, está bien bonita, wey, está súper bonita, no manches, ah, no más, está bien chida, pero está, no, no es esta cara, daño 14, eso, 13, ahorita vemos, aguanten, aguanten, hoy tiene un chingo de madres, eh, absorbe, órale, wey, eh, esta vieja vende cosas, vincha de causa 20 puntos de daño, la magia, es lo que yo le vendí, qué pedo es eso, más tío de guerra, de hacer nada, mamis, puterías, a ver, espérame, es que tengo la hacha nórdica, esta 12, 12, 18, no, sí, adiós, es que está, está, das unos, pero, madrazos con esa hacha que le vendí, que no mames, pero si está más chida esta, y es que está encantada, vale bien cara, cabrón, 274, me la llevaré, es que nomás para no utilizarla esta cabrón, ¿no? Ven, 12, 12, 12, 13, se hace más daño, la madre esa orca, pero es que tengo, nada, sí me la voy a comprar, yo lo, déjenme ver ahora esto, descarga, ok, uy, esta madre, el yelmo, 19, 5, déjenme ver, ¿no? Esa es la que yo traigo, es la que me dio el rey, pero es que esta no las quiero vender, porque son las que me dio el pinche Yarrow, o el rey, o lo que sea, yo lo, ¿no? Ya la demás X, vamos a varios, esto, o sea, está chido, pero, como no tengo nivel para, craftear armas, eso es el pedo, eso de qué, este yo lo puedo sacar, en las minas, no hay pedo, yo lo puedo ver, miren, el carbón, esto es lo que yo traigo, el de cabra, no, pues ya, pues ya, manda, ok, permítanme, vamos a, vamos a checar este, un charma esa, ¿no? porque tengo un montón de idiotes, espérenme, guau, ah, que pedo, eh, no seas mamón, se ve, se ve, si, se ve poquito, no, se mamó, no, y por aquí hay unos huevos, que les duele algo, ¿te duele? pues que pendejo, y su madre es hasta allá arriba, güey, creo que por aquí no se puede, o sí, se puede subir por aquí, güey, puta, es que la otra vez que me bajé por ahí, y no, me metieron, oh, puedo agarrar, ah, ok, genial, cuando dice robar, pues es que te robas, güey, no, las cosas, pero si te sale así, pues no creo que pase nada, del imperio volumen 1, oro, rollo de papel, churro de mota, déjenme checar algo, quiero, quiero saber algo, no puedes dormir en el, ah, que no, a ver este güey, que pedo, me temo que no deberías estar aquí, bueno, entonces ya la verdad, chimo no mamón, no creo que pase nada, o si, pues no, hijos, pinche madre, me espantaron, es que, bueno, les cuento, me fui la otra vez por allá, por el barranco, ya saben, de a poco a poquito, para no darme mi puta madre, y puta, me salieron de osos, me salieron como cuatro osos, y luego dije, no, ok, me mataron, volví a renacer por aquí, donde estaban las chavas guardias, puta, por aquí no se puede, y este, dije, bueno, pues ni pedo, voy a pasar otra vez por ahí, paso, ya no había ningún oso, pero, me salieron pinches dientes de sable, y puta, otra madriza, y ya saben, pinche voltezota, nomás para subir a la montaña, lo que yo quiero saber, es si ya me convirtieron en vampiro, los hijos de la chingada, y como me lo quito, wey, porque, ah, como me caga ser vampiro, wey, hay que tener un chingo de cuidado, anda, hijo de puta, se llama roca huérfana, pero no se por qué, wey, será esta madre, si esta aquí, y habrá algo ahí o no, lo que no se, deslate si vamos a checar que hay, hijo de su pinche madre, y por aquí es donde están los pinches osos, wey, no le veo ni donde camino, ni nada, mira, esqueleto vacío, hay una bolsa, déjame, yelmo de hierro, 17.5, hora cabrón, gracias, ¿cómo es posible que, no sean culeros, déjame agarrar la bolsita, ¿eh? no, ok, ya valió madre, se me hace que hay un dungeon aquí, hijo de la, hijo de la, búrger, búrger, ¿Cómo me subo? A huevo. No hay nada. Pensé que había un donjo. No había un hoyo con donjo o algo así. Pero no, no hay nada, banda. Vámonos. Ah, déjenme checar lo del pinche casco. Ah, es esta madre. El típico Dova King, güey. No, madre. Este es lo que compré. 19, 5, 17, 5. Puro más este. A ver. Ay, güey. Pinche guerrerota. Se ve bien loco. A ver cómo se ve el otro. Típico Dova King, a ver. Ah, también está mamonzón, ¿no? Está más chido este. Se le ve más a la... Vámonos. Digo, a veces también creo que es aburrido que les esté subiendo estos videos. Oh, ¿se puede ir por aquí? ¿Qué pedo? Aquí el clima ya cambió. Ven. What the fuck? No me diga... Ah, chingas para allá, go fuck it. A ver, ¿se puede ir por aquí? No, no me digas. Ah, qué la chingada. No, no mames. Ya no sé ni pa' dónde ching... A ver, a ver, a ver. Puta... Ah, es que es al otro lado, cabrón. Bueno, vamos a tener que darle la vuelta, no hay pedo. Igual ya encontramos algo, ¿no? Vean, pinche clima ya. A la verga. Bien chingón, no cambió de volada. Ah, no se puede subir por ahí. Y bueno, les digo... Eh, a veces es muy aburrido que me vean grabando cuando voy pasando todo esto. Entonces yo creo que lo más conveniente va a ser, este... Cortarles el cacho del tramo del que voy recorriendo. Y, este... Puta, déjenme ver qué pinche vueltasota... No, no mames. Ah, su madre. Es que no hay algo cerca, no, güey. Voy a meter una vueltasota. Órale, güey. Qué pedo. De repente el solecito, de repente esta madre. No, qué tranza, eh. Déjenme checar porque luego aquí en estas madres hay cosas. No, ni nada. Pensé que era una cueva. Entonces, yo creo que lo conveniente va a ser cortar estos pedazos del camino. Voy recorriendo y ya ponérselos cuando esté la mera acción. O no sé cómo piensen ustedes, digo. También me gustaría saber su opinión, digo. Igual, y ustedes dicen, no, pues... Síguelo grabando igual y... Saber que... ¿Qué verga es eso? Ok. A ver, puto, ven acá. ¿Qué? Madres. ¿Qué chingados es eso? Y son varios. ¡A la verga! Ya, teme, sabía. Ah, chingada su madre, puto. Tienes poca magia. Lo que puede impedir que lances hechizos. Doe una po... Oh, qué la verga. Pégales. Oh, me están dando en mi madre. Oh, qué pedo con eso, güey. Ya me imaginaba, no tenía que seguirlo, güey. Ok. Juego. 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 Ah, con razón esa culera también. Ven acá, hija de la verga. No mames, no le bajo nada. A la madre, güey. No le bajo nada, pero ni madres. Ok, vamos a ver qué pedo que tenemos. ¡La madre! Espérame, voy a poner esto. Eh. Armas. Puto, es que no tengo otra. ¿Cuánto pega la de la horca? La horca. 14-13. ¿Será más cabrón? No creo. Puta, esta vieja me va a poner en mi madre. Ok. Pérese, pérese. No hace un grito. ¡Ah, no mames! No puedo gritar. ¡Ah! Subo de nivel, subo de nivel. Ok. Me está poniendo hardcore. ¿Dónde están las de aguante, las verdes? ¿Están...? No, 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 no. ¡Oh, en veneno! Sí, a huevo. No seas puta, ven acá. No mames. No seas mamón. Pa' la verga, wey. Me voy a quedar sin pociones, banda. Pa' la verga, wey. ¿Qué pido con estas cabronas? Espérense. Estas de la verga. Restauración gritos. Es que como todavía no lo aprendo, puta madre. Ah, la verga, wey. Van a estar bien hardcore, wey. Se me van a acabar. No sé si los puedo matar o no. O me maten. Armas, atuendo. Al menos, nunca había visto esos pinches monstruos en Skyrim. Qué pedo. Es que tenemos miedo. Voy a haber miedo. Personas, wey. Ventisca. Lo hicieron 20 puntos de daños. Por 10 segundos, además. Pero es que son de hielo. No creo que le hagan nada. Su puta madre. YOLO. Cinco, a ver. Hija de pinche madre. Ah, qué puta, wey. Ahí está la otra. Ven acá. Ven acá, chiquis. Se desaparecen y se pasan a otro lado. Qué pedo. Ah, no mames. Ya los maté. Ah, la burger. Qué chido, wey. Enceres. De fuego fatuo. Bueno. Qué pedo, qué verga con esos weyes, eh. Sácate el hardcore, cabrón. Son bien locos. Qué pedo. A lo mejor estaban protegiendo esto, ¿no? Miren los hielitos. Los hielitos. No, pero en el otro... En el otro Skyim ya había subido aquí. Oh, miren. Uh. Qué? Herramienta para embalsamar. No, mames. No, mames. Aquí. Puta, ese pinche casco es el mismo que traigo. Qué chingados es esto? Un balsamar, algo. Ven. Es que este yo ya lo conocía. Ay, no mames. Ni siquiera lo moví. Ah, ya me da de... A las armas, ¿qué? Joder, le da de todo. Ya, no gracias. La chinga. Ah, ya sé cuál es. Ya había pasado por ahí. Tiene una puerta guante. Oh. Una calavera y mamada y ven. Oh, mierda. No, mames. Un dungeon. No, mames. No, mames. No, no. No, mames. No, mames. No, mames. Ay, mierda. Esto no se ve chido. Oh, está bien acá, wey. Qué pedo? Musgo co... Ay, qué pedo? Puedes recoger el musgo? Encima, aquí puedes recoger todo, wey. ¿Para qué chingados? ¿Quién sabe? Ok. Me bajo como ven. Bueno, primera. Hasta aquí dejamos este episodio. En el siguiente episodio vamos a continuar, le banda. Espero que les esté gustando la serie. La verdad es que está bien pinche interesante. Esos monstruos, miren, por ejemplo, yo ni siquiera pensaba grabar. Y fíjense, me salieron esos monstruos de la nada. Si no lo hubiera grabado, hubiera estado más cabrón que nada, ¿no? Bueno, pues nos vemos en la próxima, chaito.